El retorno de Ansoni, capítulo 2. Una discusión muy necesaria. En la sala de estar de la casa Lickwood, Albert y la tía abuela Elroy habían tratado de llegar a un acuerdo. Tía Elroy, no, de ninguna manera no permitiré que esa Candy atienda a Ansoni. Él no quiere que nadie lo vea así y no voy a permitir que sea justamente ella quien lo cuide. ¿Por qué? Podemos buscar a alguna otra enfermera, mucho más experimentada que Candy. Tía Elroy, no es una enfermera profesional lo que estoy buscando. ¿Entonces qué estás buscando, Williams? Por el amor de Dios, ¿qué estás buscando? Por el bien de la familia, aleje a esa muchacha de Ansoni y tú quieres que arruine mi relación con él. ¿Por esta entrometida? No, Williams, de ninguna manera. Tía Elroy, tú misma arruinaste tu relación con Ansoni. Al decirle esa mentira, también arruinaste la vida de Candy y la de los otros sobrinos. Styr y Archie no tenían por qué sufrir una muerte inexistente. Styr falleció pensando que Ansoni estaba muerto. ¿Cómo te atreves? Sus ojos echaban chispas. Sí, me atrevo, porque ya he sido suficiente. No puedo dejar que esto siga adelante. Como cabeza de la familia, Andri. Digo, basta. Mi sobrino va a saber la verdad. Y voy a ver qué recuperaré su salud. Yo también lo hago por el bien de la familia, tía. Ansoni y Candy son de la familia. No puedes hacerme esto, entiende, Williams. Perdóns, perderé tu cariño para siempre. Los ojos de la tía abuela comienzan a humedecerse. El inconmovible corazón al borte del quebranto. No, tía. Conozco a Anthony y su corazón es muy noble. Una vez que vuelva a ser el mismo, no va a guardarte rencor, sino que va a saber comprenderte. Escucha, tía. Albert, la toma de las manos. Lo mejor será que te tomes unas vacaciones ahora que todo depende solo de mí. Bien merecido lo tienes después de estos años de preocupaciones. Vete a la casa de Est, Greensteed. Que tanto te gusta. Allí descansa y deja todo en mis manos. Cuando vuelvas, Ansoni ya estará curado. Y no estará resentido contigo. Ya verás. No estoy de acuerdo, Williams. Pero eres lo que me pides solo porque tú ahora eres el jefe de la familia de Andri. Albert besa a su tío en la frente y suelta sus brazos. La tía abuela se aleja. Con la cabeza mira al suelo fijamente. Tambaleante y derrotada. Albert llama a Candy al estudio. ¿Y qué pasó, Albert? ¿La tía abuela estuvo de acuerdo? Claro que no, Candy. Pero no pudo negar mi autoridad y finalmente tuvo que aceptarlo. ¡Yupi! Candy da vueltas como una niña traviesa festejando la victoria. Candy, ya puedes ir con Ansoni. Pero recuerda, que hagas lo que hagas, no debe ser una impresión fuerte para su corazón. No sé qué estás planeando, pero confío en ti. ¡Albert! Candy se levanta sobre Albert y lo abraza. Este corresponde alegremente. Nota la autora. Espero que le guste esa historia y dejen sus comentarios y sugerencias y correcciones. Gracias por escuchar. ¡Gracias!